¿Cómo se modificó la forma de elección de horas? En el mes de febrero de este año que permitan y hay multiplicidad de actividades. Tenemos del orden de 5.000 estudiantes en actividades permanentes en febrero. Estoy hablando de la educación media, ¿no? La educación media. En la educación primaria ya hemos pasado por verano educativo. Acá Maldonado es testigo. Verano educativo los eneros y febreros que son acompañados por distintos maestros y actores también talleristas y actores locales en acompañar a los niños en el uso de los centros educativos y en experiencias de aprendizaje. En definitiva, el 2 de marzo estamos comenzando en las mejores condiciones. No podemos olvidar, porque creo que eso es muy bueno, lo que está pasando hoy creo que la sociedad toda, pero muchos actores que de alguna manera se manifestaron que la gestión de una institución de esta escala podía manejarse como un almacén. Bueno, están viendo que es una institución de más de 2.800 centros, de 60.000 trabajadores, donde la cuarta parte de la población entra y sale todos los días, cotidianamente, digamos, de los centros educativos. Eso quiere decir que la escala, la magnitud, es la institución, digamos, si lo vemos a nivel de empresa, más grande que tiene el país. Y por tanto, la logística para poder ordenarla, para hacerla eficiente, requiere de ciertos espacios, de ciertos esfuerzos y también de ciertos tiempos. Un almacén se maneja distinto, yo lo entiendo, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, yo creo que todos vamos aprendiendo, creo que todos vamos madurando y creo que todos vamos también madurando en el hecho de cuidar, cuidar este instrumento absolutamente fantástico que tiene el Uruguay, que es un sistema de educación pública, que realmente, como nacimos con él, seguramente aún no hemos logrado entender la importancia, ¿sí?, de que un país como el nuestro disponga de una estructura de estas características. Entonces, a veces, está bien mostrar los defectos y tratar de, inclusive, acompañar en solucionar las dificultades, pero no podemos golpearla gratuitamente en algo que, en definitiva, es un bien común de toda la sociedad, de toda la sociedad uruguaya.